Ya va, y acción. Shakira recuerda lo que sintió hace dos años, cuando una hemorragia en las cuerdas vocales le obligó a aplazar siete meses su gira internacional El Dorado. Hubo momentos en que pensó que no podría volver a cantar. Y cuando hubo esos momentos de duda, cuando no sabía si iba a poder volver a cantar alguna vez, otra vez, pues fue realmente el momento más negro de mi vida. La reina de la música latina califica como un milagro que se haya recuperado sin cirugía. En el caso de mi voz, por ejemplo, que es algo tan inherente a mí, a mi naturaleza, es mi identidad. Siempre pensé que algún día perdería muchas cosas. Se pierde la juventud, se pierde la belleza, se pierden hasta los amigos, hay personas que vienen y van en tu vida, pero la voz jamás pensé que era algo que podía desaparecer. Después de casi un cuarto de siglo de carrera, Shakira celebra el momento dulce de la música latina, muy distinto a cuando ella sacaba sus principales éxitos con dos versiones, una en inglés y otra en español. En este momento es mucho más fácil y es verdad que la música latina vive un momento de gran receptividad y hay que aprovecharlo porque hay muy buenos artistas ahí afuera con ganas de ser escuchados. La cantante colombiana promociona Shakira en Concert, el Dorado World Tour, una película sobre la gira que realizó tras recuperarse, que se proyectará en más de 2.000 cines de unos 60 países el 13 de noviembre. El Dorado ganó un Grammy como mejor álbum pop latino y un Latin Grammy como mejor álbum vocal de pop contemporáneo. Gracias, que amable eres. Igualmente para ti. Un placer. Gracias.